Tóxico de monumentos en Colombia que se deben visitar, o sea... Listo, me encanta esa pregunta. Santísimo, por su apoyo, Batalla del Pienta, Pantano de Vargas, Puente de Boyacá, me encanta, es un francés. El cóndor de Bolívar, es impresionante. Hola, guacamayos, bienvenidos una vez más a Español con María, la forma tropical de aprender, practicar y mejorar su nivel de español. Y hoy tenemos la suerte de estar en un lugar maravilloso. Este es el taller de uno de los artistas vivos más importantes de Colombia. Se trata del maestro Juan José Cobos, que es la mente maestra detrás de 30 monumentos que están repartidos en diferentes lugares del país, y no solo son cualquier tipo de monumentos. Él fue quien diseñó e instaló la estatua en pie más grande de Iberoamérica, el Santísimo, y también hizo el monumento de la Batalla del Pienta, que hasta ahora es la obra más desafiante que ha hecho, y además tiene un componente histórico muy importante, porque nos recuerda la historia de un evento que ha sido olvidado por nosotros los colombianos y la revive a través del arte. Vamos a conocer al maestro Juan José Cobos. Bueno, guacamayos, como se los prometí, tenemos aquí al maestro Juan José Cobos, o Jota, como lo llaman los amigos. Bienvenido, Jota. Bienvenida tú, qué alegre que estés acá, corazón, es tu casa. El objetivo de esta conversación, primero es que todos los seguidores de Espanol con María puedan conocer un poco más del arte colombiano, porque Colombia produce muchísima arte, pero quizá lo que más exporta es como lo audiovisual y la música. Y las artes plásticas fuera del país no tienen tanto reconocimiento y son muy pocos los artistas que llegan a tener el reconocimiento que merecen. Eso es un poquito culpa de nosotros, nosotros también no contamos esas historias. Hay grandes artistas a nivel nacional e internacional, pues está obviamente Fernando Botero liderando con creces, pero Oscar Murillo, las chicas que están haciendo grandes trabajos en toda Colombia, ¿Qué más? Rodrigo Arena Betancourt, nuestro grande maestro Mansur, es un monstruo internacional y internacionalmente, así que tenemos grandes maestros. Nos falta contar más de esas historias y mostrarles más. Bueno, pues hoy estamos para contar tu historia y la historia, todas las historias que tú cuentas a través de tu arte, pero aquí tenemos dos bastidores. ¿Me vas a poner a dibujar de ella? Vamos a tener aparte una conversación bien interesante. No podemos perder la oportunidad de tener una obra tuya, obviamente hecha aquí en medio, pero mientras conversamos nos vamos a pintar mutuamente. Entonces lo primero que yo te quisiera preguntar es, ¿tú eres arquitecto de formación y hay un punto donde decides voy a ser artista? Yo soy artista de chiquitico, empiezo a dibujar desde muy, muy pequeño, gano mi primer concurso de dibujo a los cinco años, y es muy chistoso porque es un banco, es la vivienda, es el concurso. El premio principal de un niño de cinco años piensa que va a ser un juguete, va a ser algo del carajo, algo muy chévere, y me regalan una alcancía como así de grande, como en arcilla, en barro. ¡Qué pereza de regalo! Y se nota en la foto de vanguardia, cuando hago como, ¿qué pereza de regalo? ¿Hay foto de foto? ¿Podemos conseguir la foto? Está la foto. Y como, ¿qué pereza de regalo? Pero me gano en primer concurso de los cinco años. Ok, ¿qué nota? De ahí sigo dibujando ocasionalmente, en el colegio. Soy el que mejor dibujo en el colegio siempre, entonces como que todos los chicos se ven conmigo en las carteleras, para todo este tema. Las carteleras. Claro, no, yo sí hice PowerPoint. No, 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 no sé si no. Todavía había carteleras. Y luego me voy a estudiar ingeniería industrial, equivocadamente. ¿Ingeniería industrial dónde? Me fui a ingeniería industrial en la UIS. No sé por qué, porque estaba de moda. Y por qué paso. Pero voy a que se sabe dibujar, cabezona. ¿Quién dijo que no? Y hacemos, entonces me meto a industrial en la UIS, porque era muy difícil entrar. Ok, sí, bueno, para quienes no sepan, la Universidad Industrial de Santander, es una universidad pública, es de las mejores del país, y es muy fuerte en ingenierías, y realmente es difícil entrar. Entonces entro a ingeniería industrial, duro como seis meses. No, me doy cuenta, yo estoy dando cálculo, y álgebra y química física. Y no, 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 no. Me salgo de una vez. Jota, y aquí en Colombia crecemos lastimosamente con la idea de que si uno sigue ciertas vocaciones se va a morir de hambre, y eso pasa mucho con el arte. Sí. ¿Crees que eso también hizo que no te fueras directo al camino del arte? O sea, como la presión de... No, sabes que no, mi mamá es artista. Creo que hoy publiqué un cuadro de mi mamá. Está pintando mejor que nunca, está pintando mejor que yo. Entonces siempre me apoyó, ella también es ingeniera, pero siempre me apoyó. Y la decisión fue porque me gustó la carrera, me pareció atractiva como opción profesional. Luego me paso a arquitectura, arquitectura corriendo, que me encanta el arquitecturismo, arquitecto. Pero era más cercano, era como más cercanito al arte. ¿Cuándo dices, no quiero un punto medio, quiero de lleno arte? Sí, al final de la arquitectura ya digo, esto me encanta, pero no. Yo vibro, yo hago esto todo el bendito día. Dibujo todo el día, toda hora. ¿Quieres pintar? Me pongo a buscar academias en Italia y me voy a Estados Unidos a trabajar para poder ir a la academia, que es también carísimo y también dificilísimo de entrar en Italia. Y me voy, ¿qué? Como ocho meses a trabajar en Estados Unidos, a ahorrar un poquito para poder... ¿A poderte ir? Irme a Italia. Mis papás me colaboran mucho también. Pero mi hermano está en Berkeley y haciendo también... ¿Artista también tu hermano? No, no. Doctor y postdoctor en ingeniería. Va al otro lado, o sea, es todo lo contrario que yo. Entonces él se va... ¿Se sigue dibujando? ¿Ya estoy dibujando? Hágale, hágale. Es que yo soy mujer, puedo hacer varias cosas al tiempo. Lo siento Ernesto. No lo edite. No lo va a editar. Bueno, entonces ahorro un poquito. Me voy a lavar baños. Trabajo como janitor y como housekeeper y shuttle driver en América, en Montana, en Ski Resort. Pero desde el principio, o sea, te fuiste con la meta de que era para ahorrar para irte a Florencia. Sí. Ok. Esa era la idea. Pero empiezo a trabajar en una galería dibujando como lobos e indios, porque es bien al norte de América. Ok. De Montana, entonces es como indios, lobos, águilas, súper nativo. Y tú eres hoy en día un artista muy enfocado hacia la figura humana. Sí, exacto. Pero también los indios, todo lo que, como la cultura allá, la temática propia del lugar. Cambiamos de la... Bueno, y entonces, ¿qué pasa con ese trabajo en la galería? No, lo hago, gano unos pesitos, unos dolaritos, y con eso me voy a Italia después de trabajar. Yo leí en una entrevista que tú querías entrar a pintura, pero no pudiste, entonces te metiste a escultura, y con el ánimo de luego cambiar, pero te quedaste con la escultura. Sí, la idea era entrar a pintura, porque yo quería ser pintor, yo no quería ser escultor, se me había pasado por la cabeza, y ya estaba pintando mucho. Pero no hay cupo en el programa de pintura, entonces me dicen, si quieres, espérese un trimestre, un semestre, mientras abren el cupo en escultura. Y no, me quedo enamorado de la escultura, porque era medio tiempo dibujando y medio tiempo haciendo escultura, como estas que vienen acá. Una cosa es una escultura, como esta que vemos acá, preciosa y todo, y otra cosa es un monumento. ¿Tú llegas a Colombia de una vez a trabajar con monumentos? Sí, yo vengo de Italia a hacer un trabajo supuestamente pequeño para la Funeral de San Pedro, acá, unos grandes amigos. Se necesita un arquitecto y escultor, entonces me dicen, venga, y necesitamos un arquitecto y escultor para este proyecto, entonces yo voy, y hacemos el proyecto, me encanta. ¿Nunca se instaló? ¿No? No, acá está. Tenemos que instalarlo, señores. Hicimos otros monumentos con la Funeral y otras esculturas, pero ese nunca se instala, y ya me quedo acá en Colombia haciendo un monumento, 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 uno tras otro. Y luego trato de volver a Italia, y le digo a mi decano, Robert, quiero volver a acabar el programa, porque no lo acabé. Y me dicen, pero ¿para qué va a volver? Si usted está haciendo lo que todos queremos hacer, monumentos y esculturas grandes y públicas. Eso te iba a preguntar, ¿es como la obra máxima de un escultor hacer un monumento? Sí, yo creo que para todos los escultores los monumentos es como el sueño, llegar a ser monumentalista. Porque una escultura pequeña, obras para colecciones privadas o enmarcadas dentro de un espacio limitado, es bonito, tengo muchísimas, pero el monumento siempre es el reto. Y además hay mucha más exposición que una galería. Una galería van dos mil personas el día del opening, pero hasta ahí, un monumento lo ven miles y millones de personas durante los años y los años. Creo que hay una gran diferencia entre una escultura y un monumento, no es solo como el tema de las dimensiones, sino el interés público que hay y el hecho de que también impacta al espacio público. Y además hay un tema social, político, hay toda la cultura detrás. A mí me parece que los monumentos son como, cuando tú ves un, has visto esas Biblias viejas, que tú empiezas a verlas y hay mucho texto. El monumento es como esas imágenes que de vez en cuando salen y te dicen muchísimo de la historia. Un libro ilustrado es como, en la sociedad el monumento ilustra un poquito lo que hay entre líneas de una cultura o una sociedad. O sea, nosotros estamos quizá en uno de los departamentos más importantes para la independencia de Colombia, por lo tanto nuestra historia es muy fuerte aquí. Y en este momento tú acabas de culminar un monumento que es lo más importante, yo creo que hasta ahora en tu carrera, que es el monumento de la Batalla del Tienta. Sí. ¿Cómo nace la idea de hacer este monumento? ¿Tú ya conocías la historia de la Batalla del Tienta antes? Señor, me parece usted. Esto... Ese está muy bello. ¡Muestre! ¿Cómo está? Está súper chévere. Esto es la Batalla del Tienta, digamos, no creas, son la misma batalla, el hecho de hacer la batalla, es una batalla en sí misma. Esa es una batalla de la que los colombianos no nos enteramos, no nos la enseñan en el colegio y eso hasta hace muy poco que se vuelve como dominio público por un acto... Sí, la batalla se pierde en la historia, la batalla imagínate, la cuenta alguien que estuvo en la batalla y se hace el muerto, dentro de los muertos se tira en la pila de muertos y se hace el muerto, dentro de los cuerpos pudriéndose durante una o dos semanas, no recuerdo bien, para que no lo maten. Entonces, una semana después sale y tres días, cuatro días después, si no hubiera aguantado, entre la putrefacción y la muerte, literalmente la sangre, él sale, traumatizado de eso, y cuenta la historia de la Batalla del Tienta. Si no, nadie se hubiera enterado. Démosle contexto, la Batalla del Tienta sucede del 4 al 6 de agosto de 1819, el 25 de julio de ese mismo año fue la batalla más importante de la independencia de Colombia, que es la batalla de los lanceros del pantano de Vargas, mueren, según los datos que vienen a tener, como 500 personas, todos del ejército español o del ejército colombiano, ajá, con los lanceros que venían del Meta, muchos murieron en el camino o desistieron, pero se da esa batalla, piden los españoles refuerzos de unas tropas que estaban en el socorro, de más de mil hombres, socorro Santander, y sale, creo, el coronel o comandante Lucas González. Lucas González, que era el más cruento de todos los generales españoles, las cabecillas españolas, realistas. Y en medio del camino, los charaleños deciden como interrumpir. Sí, ellos están putéricos, me perdonan la expresión, pero están muy bravos por la muerte de Antonia Santos, que es de la zona. ¿Cómo es la muerte de Antonia Santos? Que es un personaje que no está en la batalla del Tienta real, pero está en tu escultura. ¿Cómo es la muerte de Antonia Santos? Es bravos, así como ustedes. ¿Los amores que aman la libertad y permiten que ustedes sean libres? Sí, sí. Esa. Entonces, la matan y todo Santander está muy bravo, está conmocionado por esa muerte, que es uno de esos balbartes. Entonces, le sale a la pelea a los realistas y matan a todo el pueblo. Y no llegan esos refuerzos del socorro que vivían para la batalla de Puente Boyacá, donde Bolívar logra su victoria. Nos debe la batalla, la libertad. Pero salen en Charala las personas de la calle y las mujeres empiezan desde las calles a lanzar aceite caliente, agua caliente. Piedras, ollas. No era un ejército como tal, entonces era muy asimétrica. Porque no era un ejército, sino era la misma gente de los niños. Matan a Lenita Santos. A la sobrina. Y la violan dentro de la iglesia. Y cuelgan a la gente. Paranlos. Les abren y los dejan colgados, que se mueren con las entrañas por fuera, que los perros y los marranos se los comieran. Y que se acaban con la población civil. Mataron a todo Charala. Pero no llegan las tropas al Puente Boyacá y ahí pueden tomar el ejército de Simón Bolívar al general Barreiro y se declara la batalla. O sea, Bolívar se da la mano y le dice, listo, gané yo, ¿no? Se mueren siete colombianos, que finalmente todos, la mayoría era colombiano. Y hasta ahí llega la batalla de Boyacá. Fue más cruenta la batalla de Pienta. ¿Cómo te enteras tú de esa batalla? Me llamé a la gobernación en 2013 y me dicen que hagamos como unos prediseños. Empezamos a hacer unos bocetos de lo que puede ser una batalla de Pienta. Y una batalla en la que no hay documentación. Hay un libro. Ok. Con el historiador Edgar Cano trabajamos de la mano todo el tiempo. Y él me va contando, me va ilustrando de qué fue lo que pasó, cómo pasó, qué contamos, qué no contamos. Por ejemplo, no había caballos, pero yo quería ser caballos. Ok. Nosotros no tenemos caballos, los criollos no tenemos caballos. Pero seguramente hay un burrito por ahí. Entonces me parecía más épica si había una confrontación de la fuerza de los caballos en el monumento. Entonces me empecé a untar y pasan siete años luchando el monumento. O sea, buscando los recursos, hablando con los artistas del pueblo, con las colonias, con toda la sociedad charaleña. Concibiendo cómo quieren el monumento, porque ese monumento es de ellos, no es mío, ni es del Estado, ni de nadie, es de ellos. Ok. Entonces el monumento no es lo que tú quieras mostrar, sino lo que se construye como sociedad. A través de mis ojos y mis manos como artista, pero el monumento es de los charaleños. Por eso siempre estuvimos diez reuniones con todo el pueblo, con los artistas de la región, con el padre, con tres alcaldes que pasaron. Imagínate, diez años luchando ese monumento, yendo a buscar los recursos en ministerios, en fontour. ¿Hacer un monumento en Colombia es literal gestionarlo o dicen, no Tomás, mi monumento hay tanta plata? Depende, hay veces que hay que gestionar. En este momento de mi carrera ya me llaman a hacer un monumento. ¿Ya se te abrieron las puertas por el camino que tú recorriste? A principio acabo de buscarlos desde el lobby. ¿Cuántos monumentos se hacen en Colombia al año? ¿Tienes idea o...? Es una muy buena pregunta, ahora pensaba. No lo suficientes. Creo que nos debemos, los colombianos, muchos monumentos a todo lo que hemos vivido. Hablando de los monumentos que nos debemos, ¿a qué nos debemos un monumento o a quién le debemos un monumento? ¿Sabes qué es? El próximo monumento que ya está diseñado, ya lo tengo listo, y hace 40 años están tratando de hacerlo, y no se ha podido. Arena Betancur vino a verlo hace 40 años, mi mamá trabajaba en la Secretaría de Planación en esa época. Arena Betancur es el artista que más monumentos llevaba, porque ya murió, ¿no? Sí, ya murió. Llevó 40 monumentos en... Sí, es 44. 44, y tú vas en 30. Pero Salvador Arango lleva 55. Ah, Salvador Arango lleva 55. Ok, pero Arena Betancur es el del Pantano de Vargas. El Pantano de Vargas, el Pujajarra, los monumentos más grandes de Colombia. El Bolívar Cóndor, Cóndor Bolívar. El Bolívar Desnudo, el Bolívar Cóndor, es el mejor escultor para mí. Con Salvador Arango de Colombia. ¿Bolívar tiene que ser la persona con más monumentos en el país? Seguro, en Latinoamérica, en Sudamérica. Ajá. ¿A quién le debemos? Le debemos un monumento a la Batalla de Palo Negro, que fue aún más cruenta que piensa. ¿Esa es de la guerra? De la guerra de los mil días, que fue hace 100 años. ¿Dónde harías ese monumento? Ya tenemos el lote. Ok. Ya tenemos... Ok, ya es un hecho, o sea, se va a hacer el monumento. O se hace, o se hace. Ajá. O lo hago. ¿De qué tamaño es ese monumento? Es un monumento épico también, tiene 17 metros de altura. Una inversión de 10 mil millones de pesos, es un monumento grande, bonito. Ya nos donaron el lote. Con destinación específica, solamente se puede hacer ese monumento en ese lote. Si no, no se hace nada. Ya tengo parte de los recursos y tengo el lote. Murieron 2.500 personas. Uf. Es un cojonal. ¿En qué año fue...? Porque las mil días fue a comienzos del siglo XX. Sí, 1905, creo. Pero fíjate que lo curioso es que seguimos en la misma historia. Son el país dividido entre dos bandos. Antes eran realistas y criollos. Ayer eran liberales y conservadores. Ahora somos izquierdas y derechas. Estamos en la misma historia de hace 200 años. Jota. Matando a los colombianos. Tú estás estos monumentos grandes que mencionas en la Batalla del Pienta y el de los mil días son hechos reales, históricos. Sí. Ahora los monumentos nuevos de Colombia son como la Aleta del Junior, la Ventana del... Sí, y son válidos también, me parece que son muy válidos. Es otro concepto... ¿Por qué hacia unas regiones del país es así y hacia otras no? No sabría. Me parece que cada... Como te digo, el libro de la historia de cada ciudad o cada pueblo va montando sus imágenes tridimensionales, que son sus monumentos. Me parece que nosotros tenemos mucho por contar los santanderes. Mi trabajo es Santander. Y Colombia. Contar cosas reales. Reales, sí. Podemos hacer monumentos a alegorías, a sueños tópicos y bellezas o riquezas naturales, por ejemplo. Pero me gusta el tema histórico, que tú vas a Europa y esa es su riqueza. Han contado toda su historia, es un museo del aire libre, contándole historia durante milenios. Nosotros cuando pensamos en países, pensamos en monumentos, ¿no? Piensas en Francia, tienes la Torre Eiffel. Piensas en Estados Unidos, tienes la Estatua de la Libertad. Piensas en Brasil, tienes el Cristo Redentor. Piensas en Italia, tienes la Torre Pisa o el Coliseo Romano. Pensamos en Colombia que... Ojalá al Santísimo le diéramos la fuerza. Ahorita estamos diseñando uno que es el doble del Santísimo. ¿Del tamaño? Del tamaño. ¿Cuánto es el tamaño exacto al Santísimo? El Santísimo tiene 37 metros. Río no lleva un metro. Pero el Santísimo es más grande con las torres, ¿no? Con Pestal. Con Pestal, ah. 37, Río tiene 38. Sin embargo, con las torres tiene 40. El Santísimo es muy importante y lástima que no se le daba el empuje y la fuerza que debería tener el Santísimo. Pero estamos diseñando uno el doble del Santísimo. De 60 metros de altura. Sería el doble exactamente. Ser como, no sé, el punto cuspie de un arte... ¿Cómo se llama alguien que hace monumentos? Monumentalistas. Monumentalistas, sí. ¿Es hacer el monumento como emblemático al país? Sí, yo creo que sí. Sin embargo, ¿tú te acuerdas quién hizo el monumento en la Torre Iphone? Sí. Bueno, Iphone. Sí. Pero... Creo que es el único que me sé. Bueno, el Santísimo de la Libertad también la hizo Iphone. Ajá, pero por ejemplo, el Cristo no tengo ni idea quién lo hizo. El Vittorio Manuel de Italia tampoco lo sabemos. O bueno, no se sabe. El público en general no sabe. Entonces, hay que hacer ambas cosas. Hay que trabajar. Pero por ejemplo, el David sí. O sea, es que creo que hay artistas que también, a pesar de que fue en otra época, como que lograron posicionar muy bien su marca personal. O sea... Eso es lo difícil de ser artista. Tú puedes hacerme cosas, pero... Pero quedarte en la atención y en el gusto de todo un país, como te digo, los grandes artistas colombianos, Rodrigo Arena Betancourt, Manzur, Mimo Botero, Luis Caballero, son... ¿Qué es lo que quiero ver? Es parte de lo duro y el reto de ser un artista que se quede en el tiempo. Jota, creo que algo que hace que un monumento sea emblemático son las historias. No tanto que cuenta el monumento, sino que nacen del monumento. Por ejemplo, la Julieta en Verona, creo que es que está, que hay que tocar el seno para volver, o la buena suerte, o la fontana de Trevi de lanzar la moneda. O las historias ocultas, tipo, no, que la torre Eiffel tenía un apartamento de lujo en la parte superior, o que el Monte Rushmore tiene como una bóveda. Sí, como leyendas alrededor de... Hay que crearlas. Ok. Hay que inventárselas. Hay que para ponerlas, pero ¿no hay alguna leyenda, por ejemplo, del Santísimo? Por ejemplo, te voy a contar algo que yo había escuchado antes de conocerte y nunca te lo he preguntado, pero yo había escuchado que el artista del Santísimo se había quedado ciego temporalmente, haciendo la obra. No, pero sin ninguna afectación en la vista. Sí, tuve un problema con el ojo derecho, donde se me afectó bastante el ojo, y perdí visión por ese ojo, por lo que decía yo. Sí, complicada la visión por el estrés del Santísimo. Pero también, digamos, los que nos ven no tienen como noción de la geografía de Santander. Nosotros estamos en medio de las cordilleras, aquí, algo que se ve aparentemente cerca, tiene una montaña por medio y transportarse es súper difícil. O sea, transportar una escultura de treinta y pico de metros asumo que trae unos desafíos. Sí, lo más arrecho de toda la... Perdón la expresión. No pasa nada. Lo más difícil de los monumentos siempre. O sea, hay algo... No, ya está saliendo mucho. Sí, está chévere. Hay algo excepcional en el Santísimo o en la Batalla del Pienta que nos puedes contar de ese montaje. Por ejemplo, yo tuve la suerte de estar el día que estaban montando los caballos en la Batalla del Pienta. Entonces, estábamos allá. Y yo... A mí me sorprendió verlos a todos tan tranquilos. Yo decía, ¿en qué momento se puede caer un caballo de estos? O sea, sí, como... Nadie estaba tranquilo. La única tranquila era tú. No, porque yo estaba angustiada. O sea, yo decía, ¿por qué no estaban...? Vamos, cagados del susto porque cualquier cosa que falle... Y aparte, empezó una tormenta eléctrica y eso es de bronce. Yo decía, ¿en qué momento salimos todos? Hay rayos, relámpagos, hay lluvia. Se puede deslizar a alguien y cortarse la cabeza con una espada. La grúa no pasaba. Me tocó a mí tirarla con el jeep. El jeep se afectó con esa tirada de ese día. No, las instalaciones son terribles. Siempre lo que más se suda y se llora y se sangra con las instalaciones. Santísimo, por ejemplo, también tuvimos un problemita porque los vientos no nos dejaron instalar con el helicóptero. Ok, ¿y se instalaba con el helicóptero? Me debían instalar la cabeza con el helicóptero. Pero los vientos eran tan fuertes que se volvía un péndulo y hubiera tumbado el... La misma escultura que ya estaba. Y el helicóptero. Hubiera tumbado el helicóptero. Entonces decidimos no. Nos tocó modificar cosas de la grúa y hacerlo con grúa. No has tenido miles de entrevistas. O sea, de hecho, estamos súper afortunados de que nos hayan dejado entrar acá. Pero, ¿qué nunca te han preguntado en esas entrevistas que te hayas quedado con las ganas de contar? Dame un minuto para regresar a esa pregunta. Igual vamos a evitar, ¿no? Bueno, mientras Jota piensa, la respuesta a la pregunta ¿Qué tiene de diferente, además de la historia como tal, el monumento de la Batalla del Pienta al monumento a los lanceros? Y además de lo netamente estético, pero ¿cómo el impacto? ¿El impacto, no sé, en la sociedad? La Batalla del Pienta es clave porque fue el pueblo. No fueron un ejército entrenado. No eran militares. No eran militares. Ni estaban ahí porque fuera su trabajo. Exacto. Fue pura, o sea, fue la decisión. Por eso hay un portal en el monumento. Había un marco primero, que era una alegoría del puente, del Pienta. Pero finalmente no lo hicimos. Pero sí hay un marco conceptual, que es el marco, que es el paso de la decisión de la persona de a pie, la señora, el niño, el campesino, que dice, no, yo voy a luchar por mi tierra y voy a defender a mí. O sea, realmente es un monumento al patriotismo. Exacto. Son héroes reales. Los charaleños tienen sangre de héroes. Como este muchacho que es writer originete. Te ven acá. Bueno, obviamente una cosa es la imagen que tú tienes de la obra y otra cosa es la realidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Para qué alcanzan los recursos? ¿Qué, no sé, a nivel de ingeniería se puede...? ¿Cómo es ese choque de yo lo sueño así y así queda? Tú, cuando terminas una obra... ¿Sabes que somos muy buenos en eso? Generalmente lo que yo proyecto, lo hacemos. Lo que diseño, como lo soñamos y se lo mostramos al cliente, sea cliente o sea cualquiera, el destinatario final, lo que diseñamos generalmente lo logramos muy cercano, un 90%. Cambios en su momento, pero generalmente lo que yo pienso somos capaces de proyectarlo y realizarlo. Es difícil. Y con más presupuesto y con más herramientas, pues podemos ver más cosas. Sí, una persona normal quiere hacer un monumento en Colombia, pero no me refiero de hacerlo él como artista, sino quiere dar un monumento, hacer un monumento. ¿Qué tiene que hacer? Acaba de hacerlo Mario. Mario lo está haciendo. Acaba de hacerlo. Él no es una persona normal. No, es que es uno de los empresarios más grandes del país, se le va a abrir las puertas. Es una persona normal porque tiene segundo de primaria de niño de Capitanejo. De Capitanejo, un pueblo en la porra, tiene segundo de primaria y como todos los colombianos podemos salir adelante a punto de trabajo, esfuerzo y verdad. ¿Y cómo hizo él para poder decir, yo quiero un monumento en la ciudad? Porque es que es intervenir en el espacio público bajo los deseos de una persona. O sea, ¿cómo logra uno abrirse la puerta para eso? No, Mario tiene la iniciativa. El de San Guayaquili me llama y me dice, oh, quiero hacer algo para Bocaramanga. Inventemos algo bonito para la ciudad y empecemos a replicarlo en varios lugares. Pero invitemos al privado a que también sea parte de esto, a los empresarios grandes, como yo, como él, pues, hagamos, regálemosle flores a las ciudades, regálemos belleza. La belleza educa finalmente, lo bonito, te cambia el cerebro. Y cuidas, tú también cuidas. Exacto, y el mismo sentir y la misma estética ayuda a que la gente empiece a cuidar, que se cuide más, que nos cuidemos entre todos, a que funcione un poquito mejor la sociedad. Entonces, no, la iniciativa fue él. Yo ya llevaba varios monumentos, ya habíamos trabajado varias cosas con Mario. Entonces empezamos a inventarnos este cuento de Olguita y de los próximos monumentos. Ya estamos haciendo la hormiga. Ah, ¿y también es con Mario la hormiga? La hormiga la contrata la alcaldía, obviamente, hace una convocatoria y la ganamos nosotros. Pero es parte de la intención de Mario. Hicimos el busto de Luis Carlos Galán, vamos a hacer el tigre, el jaguar, el, perdón, el pardo del Atlético Bucaramanga, ya está, así listo. Jota, ahora que menciona los bustos. Yo como ciudadana de a pie, yo siento que un busto difícilmente logra comunicar el papel de alguien, por ejemplo. No sé si lo sepas, pero te ubicas en el Parque de los Arrapios. ¿Sabes las esculturas que están ahí abajo? ¿Sabes quiénes son? Bueno, uno, si no estoy mal, es Puyana, y el otro es el Padre Romero. El Padre Romero es el responsable de que Colombia sea un país cafetero. El café lo traen los jesuitas a Colombia para, digamos, consumo personal. Y lo empiezan a sembrar en sus tierras. Y este Padre Romero empieza a ponerle a las personas en, cuando se confiesan, de penitencia a sembrar café. Pues imagínate, nuestro país al cabo de nada ya había cultivos gigantes. Él estaba en Norte de Santander y en Santander. Y por eso en Santander sale la primera exportación de café. Y ese es el busto del Padre Romero. Pero tú ves, digamos, eso yo lo supe por Español con María, o sea, literal, por investigar. Pero 30 años en Bucaramanga y nunca supe eso. Y siento que un busto es un poco, se limita un poco en comunicar el impacto. ¿Piensas eso o no? No, a mí me parece que los bustos hay que hacerlos. Hay personajes que si no se pierden la historia. Si tú no ves ese, si no existe ese busto, tú no sabes la historia. No lo estamos contando acá. No habría cómo divulgar las historias. Entonces los bustos son remanencias de historias, son pedacitos de historias congelados en la ciudad. Hicimos los de Armando Puyana, por ejemplo. El de Armando Puyana y Alfonso Comín Gómez. Que son grandes santandereanos. Gente que cultivó, que trabajó y que creó esta tierra. El de Luis Carlos Galán. Acá hay ocho bustos de hijos ilustres de Oiva, por ejemplo. Entonces finalmente, cuando unos colegios van a ver el parque botánico, y le contamos el hoy Valenzuela, perdón. ¿Quiénes eran esas personas? Hay la investigación, hay lo que tú hiciste. Exactamente lo que tú hiciste. Ok, genera la curiosidad. O sea, el busto se vuelve como la chispita. Exacto, es el código QR para tú entrar a averiguar. En la historia. Exacto. No lo había visto. Sin embargo, también el reconocimiento a una persona, a alguien que trabajó por su sociedad y por su pueblo. ¿Ya sabes la respuesta a la pregunta? No. ¿Nada? ¿Ni idea? Que no me han preguntado. Sí, que quisieras que te contaran. Tantas entrevistas, pero siempre tratan de disculcar hasta todo, pero está buena esa pregunta, voy a pensar. ¿Tú te dedicas principalmente a la figura humana? ¿Qué no te queda bien? O sea, ¿qué dices, pucha, este pedacito? Te voy a contar algo que nadie sabe, cuando mucha gente sabe. Las manos de la batalla de Alpienta fueron impresas en 3D. La mano es lo más difícil. Creo que esta mano, la hice yo, esta mano atrás imprimió. ¿Ok? Porque es lo que más dedica tiempo. Manos, pies y rostros. Pero eran 64 manos, con 34 figuras así, más. 68 manos, que había que hacer una batalla de tinta. Y me demoró una semana haciendo cada mano. Me hubiera demorado. Lo que me demoré haciendo todo el monumento. Entonces, lo más duro son las manos. Y rostros. Los rostros, sí, soy muy rápido. ¿Cómo logras tú captar como la esencia de la personalidad de personajes de los que no hay registro? Porque hay muchos de los que no hay fotografías, no hay videos. O sea, solo hay un relato de tradición oral, sí. Este es Fernando Santos, que era el líder de las guerrillas en Chalala. El pivo de Antonia Santos y Elenita Santos. Y es como el personaje más fuerte de la batalla, es el que más tiene carga emocional y más al lado de Antonia Santos, que también está virtualmente ahí. Pero es de los más bravos, es el más aguerrido. Es el jinete, se llama Ryder o jinete. Y no, necesito modelos. Creo que para el rostro no hay modelos de él. El cuerpo sí, pero el rostro... O sea, ¿cómo sería el casting para esa persona? Ajá. Pero ese es Fernando Santos, que es un poquito... Yo, hay un poquito de mí ahí. En los gestos, porque a veces yo no tengo modelo, no me toca a la gajeta de bravo. Entonces, pronuncia el seño, monta la que está peleando. No, sobre todo en el brazo hay muchos, sí, es igual. Gracias, gracias. Es verdad. Es mi cuerpo cuando estaba delgado. Obvio, eso sí lo va a decir. Obvio, no. Ahí está delgado. En un espejo me dice. Pero bueno, eso es una cosa que no se le cuenta a todo el mundo, porque no me hagan contar. No es necesario, porque creo que imprimir esculturas es un poquito trampa. Sin embargo, son herramientas que utilizamos. No, y la tecnología está para eso. O sea, es absurdo que todas las profesiones se beneficien de la tecnología. Se pierde el romanticismo, pero yo seguro que Leonardo da Vinci hubiera impreso. Obvio. Pero el componente manual no se puede perder. Listo. Bueno, Jota, última pregunta. ¿Sópsico de monumentos en Colombia que se deben visitar? O sea, todo el mundo dice, ok, tengo que ir a tal lugar y conozco esto. Listo. Esa es una gran, me encanta esa pregunta. Santísimo, por su pollo. Batalla del Pienta, Pantana de Vargas, Puente de Boyacá, me encanta. Es un francés, un alemán. A mí, te soy franca, de niña, el Puente de Boyacá me defraudó. Pero de chiquitico uno no tiene noción de lo estético, sino uno le cuenta una situación heroica, gigante. Y veo un puente. Ah, bueno, sí, un puentecito de dos metros, pero lo más culo del mundo, es verdad. Es culísimo. O sea, digamos, me hubieran contado la historia del Pantana de Vargas y llego al Pantana de Vargas de la escultura. Guau. Por eso, no tengo el puente, tengo el monumento que hay arriba de Claude y la historia. Y está Bolívar, Claude, la historia, los cuatro puntos carginajales de Colombia, me encantan esos ángeles. Bueno, es como son tres. No, llevas cuatro. Llevas tantísimo Pantana de Vargas, Puente de Boyacá, Tienta. La Alpujarra, es increíble, la de Medellín, la de la arena de Betancourt. Es increíble. Creo que es el más lindo de todos. Más que Pantana de Vargas. Sí. Bueno, y el altar a la patria. ¿Dónde está? ¿Altar a la patria? El altar a la patria, el que está en Santa Marta. Sí, pero no. No, no podría. Y Manizales. Manizales es impresionante. Pero algún específico o...? No, el cóndor de Bolívar. El Bolívar de Cóndor. Es impresionante. Hace muchos años no lo veo, pero me pareció de mal. Yo me enteré de esa obra hoy preparando esta entrega. Es impresionante. A Bolívar uno lo ve muy igual en todas las obras, ¿sí? Y esta es la un... Pues no digo que la única porque no conozco todas, pero de verdad permite ver una idea distinta. No, y ese cóndor para bañazo la pata, ¿no? Es difícil. Y la máscara, o sea, tiene todos los elementos. O sea, yo lo veo y me da rabia. Pero yo necesito hacer esto. Pues te voy a contar con qué historia lo puedes hacer. Con la del Cacique Juanita. También, mira. Con la del Cacique Juanita. Pero para hacerlo en dónde te parece así. En el precipicio de la Mesa de los Santos. O sea, ¿con qué alcalde tenemos que pelear? Con el de los Santos. Así en el mirador del Chicamocha porque él se bota de ahí. Sí. Y que se vea desde el teleférico de Panache, que uno lo ve porque esa historia es perfecta contarla en el teleférico cuando uno cruza. ¿Has visto las cascadas de Tisquizote? Tisquizote. Ah, tan divino. Allá también nos debemos un monumento. También al indígena. Bacana montarlo, ¿no? Un poquito desafiante. Yo fui a ver el proyecto. El problema es que queda muy lejos y no tiene buena vía, pero es maravilloso. Hay que hacer algo. Lo vamos a hacer. Bueno, pues, Jota, muchísimas gracias. ¿Dónde pueden conocer más de tu trabajo, de tu arte, de tus proyectos? En nuestra galería es en Medellín, en la Fundación Amor y Arte, en tus redes, en nuestras redes. ¿Cómo son tus redes? Arroba JJ Cobos Art. Y próximamente les pondré cuando él decía tener un sitio web en los comentarios de este video. Está en remodelación. Bueno, yo te quiero dar un regalo. Mira, tienes un un Monsalve original. ¿Me lo firmas, por favor? Ya mismo te lo firmo. Yo también te tengo un súper regalo. Ay, muchas gracias. Sí, es un súper regalo. Sí, estamos en asimetría, pero no. Es como los españoles contra los charaleños. Un bocetico rápido. Lo mostramos acá. Algo logramos en este. Muchísimas gracias. Con todo el cariño. De verdad. Y ya saben, si vienen a Colombia, tienen, tienen que conocer los monumentos de Jota y la Galería Jota. Claro que sí. Abrazote a todos. Muchas gracias. ¡Gracias!